El Ayuntamiento de Tres Cantos ha presentado su plan de inversiones para el año 2018 que cuenta con un presupuesto total de alrededor de 3 millones de euros. Casi la mitad de este presupuesto se destinará a la remodelación de los sectores. Algunas de las acciones que se van a llevar a cabo son la mejora de la accesibilidad, la pavimentación y la mejora de la eficiencia energética a través de la instalación de iluminación LED. En el transcurso de este año se va a reacondicionar el sector literatos y se va a trabajar en la segunda fase de pueblos. El alcalde de municipio, Jesús Moreno, destaca la importancia de esta partida que cree va a contribuir a mejorar la calidad de vida de los tricantinos. Cuando este equipo de gobierno promete en campaña que va a realizar una serie de actuaciones, no solamente las promete sino que las cumple, por lo tanto es un equipo y los vecinos confían y pueden seguir confiando en el equipo de gobierno del Partido Popular de Tres Cantos, nos comprometimos a la remodelación integral de los sectores de Tres Cantos. Vamos a una velocidad yo creo que muy importante y es el gran compromiso de que todos los sectores de Tres Cantos sean remodelados a lo largo de este mandato 2015-2019. Es un compromiso y es un objetivo muy claro, por lo tanto los vecinos de los tricantinos pueden seguir confiando en este trabajo. En 2018 también se ha previsto completar los trabajos iniciados en la zona industrial, centrándose en la reordenación del aparcamiento, la mejora de la accesibilidad y el reacondicionamiento del pavimento y asfaltado. Otras de las materias en que se invertirá son la educación, con mejoras en los colegios públicos, los parques y jardines, creando nuevas áreas de juego accesibles, o el sector empresarial con la puesta en funcionamiento del centro de empresas para fomentar la actividad de los emprendedores.